Hola Fabián, buen día. ¿Cómo le va, Omar? Buen día para usted, para todos en el piso, para toda la audiencia. Buen arranque de semana, buen arranque de Semana Santa para todos. A ver, buen arranque también para los jubilados, debido a que está todo listo para la vacunación gripal, cómo van a ser, o la vacunación antigripal, para ser más preciso. Hay más o menos, solo en la capital, 70 farmacias que son las que están habilitadas para que los jubilados lleguen hasta allí y puedan considerar o pedir que se les coloque la vacuna antigripal, que es directamente la vacuna que les está ofreciendo el PAMI. Reitero, son prácticamente todas las farmacias de la capital, estaba contando el número, porque en realidad, esto sí es un poquito complicado para los jubilados, porque hay que entrar en la página, pami.ar, barra vacunación, y allí hay que, bueno, buscar la provincia, y hay que buscar la ciudad, y allí es donde uno tiene, o donde puede saber dónde se puede vacunar. Pero la verdad es que son prácticamente todas, absolutamente todas, las farmacias de aquí de la capital tucumana, reitero, son 70 farmacias, y hay muchas de ellas que tienen hasta 3 o 4 sucursales, por lo tanto, son más aún de 70, y en el interior prácticamente, en todas las ciudades del interior, están habilitadas también la posibilidad de que los jubilados se acerquen con su carnet, soliciten su vacuna, y bueno, automáticamente el farmacéutico va a llenar un formulario para que después reina cuenta el PAMI, ¿no? Así que bueno, eso está todo listo, Omar, por un lado, y por otro lado, los últimos que tienen que cerrar acuerdos paritarios hoy en la Casa de Gobierno van a estar cerca de las 11, y hablamos de la gente y de los gremios que están en el subsidio de salud, que estuvieron el viernes, y hoy a las 11 tienen la última reunión ya para finalmente sellar ese acuerdo, Omar. Bien, Fabián, hay varios temas...